el internet lo uso para mi vida diaria investigar compartir apoyarme socializar y utilizarlo como herramienta de comunicación que me sirva para aportarme a sí mismo y hacia los demás desde el conocimiento las herramientas de entic confío son muy importantes porque desde convertir podemos utilizar el josh que es la herramienta lector de pantalla para nosotros poder utilizar la computadora y los diferentes elementos tecnológicos y también tenemos otra herramienta que es muy importante y es el tema del braille que es la electroescritura para las personas con discapacidad es muy importante utilizar las herramientas de entic confío y la invitación es a usarlas porque nos sirven para mejorar nuestra calidad de vida y nos pueden apoyar muchísimo en el querer avanzar y querer lograr objetivos importantes desde el sistema tecnológico y también lo electrónico